Es desafortunado el problema de seguridad que impera en el centro histórico de la ciudad de Durango, donde el robo hormiga sigue aumentando. Por esto, es necesario seguir realizando un llamado a seguridad pública municipal y a la comisión de seguridad para que se tenga mayor eficacia en el trabajo que se desempeña en esta zona, informó Saúl Romero Mendoza, regidor por la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Sí, mira, bueno, desgraciadamente la parte del centro histórico ya lo reportamos y lo hemos visto en diversos medios, se está complicando, la parte del centro histórico se está complicando mucho en el tema de seguridad y estamos hablando de temas de robo hormiga principalmente a los mismos compradores que van o acuden, no únicamente al mercado Gómez Palacio. Desgraciadamente es una zona comercial de gran afluencia, lo que es toda la parte del primer cuadro de la ciudad y se está complicando mucho en el tema de que ha aumentado los robos en esta zona, ante lo cual pues pedimos a seguridad pública en su momento, por medio de nuestro representante de la comisión de seguridad pública, para que pudiéramos tener pues mayor eficacia en los resultados, que si bien es cierto, si se ha mejorado la seguridad, sí, pero en esta parte los día a día reportes de los mismos comerciantes, de las diversas cámaras, que en esa parte coincidimos Canaco, Canacope, los comerciantes adheridos a otras organizaciones como la nuestra, pues sí nos han reportado que el tema se ha complicado. El anuncio de nuevos elementos de parte del presidente municipal pues es algo positivo, porque pues la verdad ahí sí es un número mayor al que ahorita se encuentra, pero más que el número de policías yo creo que ahí entra mucho la organización también que los propios comerciantes están haciendo, las medidas de seguridad que deben de evitar, porque el incremento de enero a la fecha pues fue muy alarmante, que nunca se había registrado. Bueno, estamos hablando arriba de un 30% y esto hablando de las diversas cámaras que coinciden, que se incrementó demasiado y es algo pues que no se había visto en estas fechas. Música